Nos encontramos en el Salón de Actos Dr. Francisco de Lich de la Universidad Nacional de Córdoba donde daremos inicio al acto en el cual se reentrega del título de Dr. Honoris Causa de esta universidad al Profesor Dr. Enrique Luis Graue Pijers. Preside este acto el señor Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Chuli. Lo acompañan en el estrado el señor Vice-Rector Dr. Ramón Pedro Chanzi-Farreira. El Dr. Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de esta universidad. El Dr. Germán Fajardo Dolci, presidente de ANAFEM UDUAL, Asociación Latinoamericana del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina y presidente entrante de la Academia Nacional de Medicina de México. También nos acompañan el señor Secretario de Políticas Universitarias, contador Oscar Alba. El señor Rector Electo, Magíster John Moreto y la Vicerrectora Electa, Magíster Mariela Marquisio. La señora Viceministra de Educación Superior de Cuba, doctora Miriam Alpizar Santana. La señora Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, doctora Beatriz Caputo. Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, rectores de universidades nacionales, provinciales y de universidades del exterior. Autoridades superiores de universidades cubanas. Autoridades de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Autoridades de la Unión de Universidades de América Latina Mutual. Autoridades de Macro Universidades. Señores decanos, vicerecanos, miembros del Honorable Consejo Superior. Titulares de área, secretarios rectorales y demás autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Autoridades del Congreso Internacional de Universidades Públicas. Miembros del Cuerpo Consular. Docentes, no docentes. Investigadores, alumnos, invitados especiales. Y miembros de organizaciones vinculadas con la temática. A continuación, nos invitamos a ponerse de pie para entonar las estrofas de los himnos nacionales de México y la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Querido señor presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Medicina señor vicerector, estoy nombrando a los senadores, querido Pedro Sanzi Ferreira señor decano de Medicina, señora ministra, director y vice-director del electo Bueno, queridos colegas, amigos latinoamericanos, latinoamericanos plus, alguien de África, también de Europa, etc. Hacemos una presentación de doctorado honoris causa inusual por los acotados tiempos que tenemos y vamos a hacerla regularmente como lo hacemos incluso en el salón de grado y con los tiempos que corresponden. Pero bueno, estamos en tiempos de pandemias y pospandemias y cuantas cosas hicimos hace muy poco que lo vieron ustedes hoy día hubo una presentación de un doctorado honoris causa inusual porque lo tuvimos que hacer fuera de nuestra casa en las Naciones Unidas o sea, no es Nueva York, es territorio de todos los países así que lo hicimos dentro de la Argentina y en este caso en particular porque tenemos una agenda muy apretada hemos coincidido con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en hacerlo breve Richard Nixon decía que él quería que lo recordara, pensaba y lo dijo por una acción en su vida y ese era su viaje a China y fue recordado, o desgracia para él, por Watergate ya les voy a decir una sola acción de las muchísimas acciones que seguramente tiene mi amigo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México con un extensísimo currículum pero una que particularmente viví para concluir con protocolo voy a nombrar algunas de sus actividades presidente de la Asociación Panamericana de Oestomología integrante del International Advisor Committee del National Eye Institute del National Institute of Health de los Estados Unidos de la Universidad de Madrid académico correspondiente extranjero de la Real Academia de Medicina de España fellow of the Royal College of Physicians de Gran Bretaña académico de la Real Academia de Medicina de Cataluña vicepresidente del International Council for Ophthalmology President of the World Ophthalmology Congress miembro del patronato del Instituto Cervantes de Madrid miembro titular por mérito por invitación de la Real Academia de Sevilla vicepresidente del International Council of Ophthalmology miembro de la Academia Ophthalmológica Internacionales único mexicano que ha ocupado el sillón miembro honorario de la Academia Nacional de Cirugía miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia Academia Nacional de Medicina de México profesor honorario honor award of the American Academy of Ophthalmology bueno, reconocimientos al mérito médico máxima distinción que entrega el gobierno de la República de México doctor honoris causa de la Universidad de Sinaloa Potosí, Campeche, Chihuahua Ricardo Palma, autónoma de Nicaragua Universidad Mohamed V de Rabat, etc. suficiente para ser doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y siendo de la universidad no por el mayor número de estudiantes acá está la se sonríe Cati Nociglia académica histórica de la Universidad de Buenos Aires que junto con dos o tres otras universidades son las más representativas internacionalmente de nuestra Latinoamérica pero las dos acciones fueron donde mostraron lo que tiene que hacer un rector de una universidad con impacto cuando en el gobierno populista de Trump populista de derecha Trump apenas asumió decidió expulsar a los que se llamaban los soñadores los dreamers que eran hijos de inmigrantes indocumentados pero que vivían habían vivido toda su vida en Estados Unidos y estaban estudiando y estaban estudiando en las universidades básicamente y él decidió expulsarlo eso todo Enrique Grabo en una reunión de macro universidades que hubo en Santiago de Chile impulsó una protesta un documento de protesta en contra de eso que salió publicado en todos los países y eso lo puede hacer un rector de ese tipo de universidades y luego asumo la responsabilidad de lo que digo otro presidente progresista de América Latina tuvo algunas palabras que también lo digo a título personal creo que no correspondían que se digan para una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México y este rector le respondió cómo correr el ponte no debe haber sido muy fácil son vecinos ahí a muy pocos metros frente a la Plaza Maldonado así que eso son las personalidades que a nosotros nos gusta tener como miembro de esta Casa de Estudio como doctor honoris causa ustedes vieron cuando me escucharon hoy a este señor tan sencillo que es Antonio Guterres tres días después de eso se había sentado en esa mesa larga con Putin y cinco días después estaba en Rumania y que le tiraban misiles en ese momento en Rumania y ese señor le íbamos a entregar el doctorado honoris causa junto con Enrique hoy día y bueno lo tuvimos que hacer ahí así que muy sencillamente como corresponde como digo a estas universidades públicas pero con todo el corazón y con todo el peso de la Universidad Nacional de Córdoba para mí es un honor presentar a Enrique Graue al doctor Enrique Graue al rector Enrique Graue al médico Enrique Graue como nuevo miembro de nuestra Casa como doctor honoris causa muchas gracias A continuación el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba procede a realizar la entrega del diploma que acredita al profesor doctor Enrique Luis Graue como doctor honoris causa de esta universidad además le entrega una medalla recordatoria de este momento Leendo a la Universidad ¡Gloria! ¡Gloria! Jesús es un rara, Jesús es un rara, ¡Gloria! ¡Muchas gracias! A continuación tenemos el agrado de invitar a nuestro flamante doctor Honoris Causa a decir unas palabras. Gracias. Gracias a esta gran universidad. A ver, es una gran distinción. Para mí es la distinción que he recibido de mayor significación. Particularmente porque proviene de esta Universidad Nacional de Córdoba, una de la autonomía universitaria en América Latina. Sí entiendo bien que con esta distinción se honra la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por ello agradezco sentidamente al Consejo Superior Universitario y al señor rector Hugo Yuri el otorgamiento de este doctorado Honoris Causa, de la más emblemática de las universidades autónomas de nuestro continente. Hace cuatro años, en esta adopta ciudad, conmemoramos con ustedes la gesta heroica de la autonomía de 1918, que fue un ejemplo de gallandría y dignidad para todos nosotros. Con la conquista de la autonomía y gracias a esta institución que hoy nos reciben, se transformó definitivamente la educación superior y dieron una identidad muy particular a la Universidad Pública Latinoamericana. sin la cual, sin esa autonomía, hoy no podríamos entendernos. La autonomía de la Universidad Nacional de Córdoba abrió las puertas a la libertad de cátedra, a la pluralidad ideológica y a la participación de la comunidad académica, integrada tanto del personal académico como del sector estudiantil, como los actores principales y razón de ser de nuestras instituciones. Esa autonomía tan codiciada, tan aspirada, es la que nos permite pensar, investigar y expresarnos con absoluta libertad y honestidad, atendiendo siempre al rigor metodológico que debe privar en nuestras casas de estudio. La libertad que nos otorga la autonomía lleva también implícita, como se decía esta mañana, la responsabilidad de reforzarla y defenderla en cada uno de nuestros actos. Porque, como bien citaba el manifiesto eliminar de Córdoba, los dolores que nos quedan son las libertades que aún nos falta programar. Es ese ejercicio cotidiano de la autonomía, debe ser la ruta sentente a la excelencia académica, cuyos peldaños debemos construir permanentemente, con responsabilidad social, con interés y de cada futuro de nuestras instituciones. Son ya, doctor Yuri, muchos años de cooperación, identificación y solidaridad entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y puedo dar testimonio personal del trabajo conjunto entre el doctor Yuri y un servidor, de la mano de nuestros equipos de trabajo, hemos logrado en los recientes años. No hay nada también que fue la empatía natural que en la ciudad de nosotros lo que dio origen a esta propuesta. Nuevamente, muchas gracias, señor rector, por esta distinción. Pero al margen de ello, y sin temor a equivocarme, ustedes saben muy bien, comunidad académica de esta institución, que tienen en Nuevo Yuri un director magnífico, a que los demás rectores y rectoras admiramos y respetamos como un líder natural en la comunidad académica latinoamericana. Desde hoy, por supuesto, me siento más vinculado a Argentina y a la gran comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con ustedes también en la UNAM compatimos la convicción de que la autonomía es una condición indispensable para el desarrollo crítico del pensamiento crítico y reflexivo. un pensamiento y una forma de vivir que propicie la equidad, la movilidad social y la toma colectiva de decisiones para cumplir con las misiones sustantivas de nuestras casas de estudio. Como universitarios, en Latinoamérica nos identifica también el carácter y la interés para no rendirnos y para innovar, buscar y entregar con todo entusiasmo lo mejor de nosotros. Nos une también indestructiblemente la similitud de retos que enfrentamos y que debemos atender con creatividad, responsabilidad y sensibilidad a fin de lograr una región más próspera, más justa, más cercana y menos desigual. Hoy en la mañana, creo que a todos nos queda claro que enfrentamos un presente muy difícil, que ha tenido un gran impacto humano y económico después de la pandemia, que dejó a nivel mundial casi siete millones de muertos y un gasto adicional para todas las naciones superior a los dos billones de dólares. A esto hay que sumar la crisis económica mundial por los entretamientos bélicos que han roto las cadenas de suministro y que amenazan con una gran crisis energética y alimentaria, provocando este proceso inflacionario que vivimos y amenazas de recesión económica, que afecta, como siempre, a la población más vulnerable y, por supuesto, al financiamiento público a la educación superior. Y todo ello en un concierto mundial de debilitamiento de democracias y directas polarizaciones políticas que amenazan el diálogo razonado y el ejercicio autonómico de nuestras instituciones. A ello hay que sumar la incertidumbre del mercado laboral y los vertiginosos cambios tecnológicos que en todos los campos suceden, ya sea en el sector productivo, el económico y el social, y, por supuesto, en la educación. No, no son tiempos sencillos los que estamos viviendo. Pero tampoco lo fueron, muchas gracias, los pasos últimos lustros. Hemos todos vivido décadas de cambios acelerados y nos hemos podido adaptar, aprovecharlos y superarnos como universidades para cumplir con nuestra misión social. La incertidumbre de estos tiempos nos brinda la oportunidad de reinventarnos, colaborar más estrechamente y pensar fuera de paradigmas para flexibilizar la educación, la forma en cómo la impartimos y estimular las nuevas potencialidades que debemos coincidir en investigación. Y una muestra de que podemos hacerlo es esta convocatoria a la que nos invita la Universidad Nacional de Córdoba. Yo, como el Dr. Yuri, estamos convencidos que debemos compartir experiencias y logros en aras de un espacio común educativo latinoamericano, fincado mucho en tecnologías de la información. Tenemos que orquestar acciones también entre nuestras instituciones para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, crear posgrados y licenciaturas compartidas, flexibles y transdisciplinares, y fortalecer todas las iniciativas encaminadas a colaborar en investigación para el desarrollo y fortaleza de nuestra región. Es con todas estas convicciones que acudo a esta tribuna y decirles que me enorgullece enormemente recibir este Doctorado Dolores Causa de esta Universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, de esta universidad de un glorioso pasado, de un vertiginoso presente y de un futuro que alienta a Latinoamérica y que, estoy cierto, será aún mejor. Larga vida a la Universidad Nacional de Córdoba. Deseo también mi universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y su presencia entre nosotros. Profesor Doctor Enrique Luis Graue Bichers, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, vamos a compartir un momento especial. Se trata de un reconocimiento al Doctor Graue Bichers y al Doctor Hugo Churi por su labor en defensa de la educación pública. Para ello, vamos a invitar a las autoridades y representantes de la Confederación de los trabajadores y trabajadoras de las Universidades de las Américas con DUA para hacer la entrega de centos reconocimientos. Gracias. 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 Aplausos. 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 Bien, muchísimas gracias por su presencia en el escenario y a continuación ¡Coya! ¡Coya! ¡Cachún, cachún, rarra! ¡Cachún, cachún, rarra! ¡Coya, universidad! Bien, y ahora sí vamos a invitar al escenario a la señora presidenta de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, la doctora Dominic Montoya Castaño, para que juntamente con el doctor Enrique Luis Graue Biggers le hagan entrega de una placa al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor doctor Hugo Churi, de una placa en reconocimiento a su labor. Es un reconocimiento a su labor como vicepresidente de UDUAL. Es un especial reconocimiento, quiero hacerle al doctor Yuri en nombre de la UDUAL, como ustedes saben, la UDUAL muy fortalecida por la UNAM también y por todas las universidades de América Latina y el Caribe. Es sobre todo para decirle al doctor Yuri que ha sido nuestro faro, que ha sido generoso, que ha sido entregado, que siempre tuvimos en él una luz en el camino a través de la pandemia y de las actividades que realizamos en la UDUAL. Así que muchas gracias, doctor Yuri, rector Yuri, presidente, mejor dicho, de todo, porque realmente ha sido el espíritu de la UDUAL lo que siempre nos ha traído y nos ha fortalecido y sé que hay muchas otras asociaciones y es un excelente ser humano y quiero desearle lo mejor y agradecerle profundamente toda su generosidad con nosotros, las universidades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. A la señora presidenta de la UDUAL, la doctora Doni Montoya Castaño. Señoras y señores, con los acordes del himno universitario Gaudia Musiquitur, damos por finalizado este encuentro. Agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a continuar con las actividades programadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!